El cielo bajaba, una sangre seja y la luna me abranja Y el rojo del cielo va, con la luz de la cintana Sobre la vida, mi corazón, siento una cumbia Me llaman de la paz, el agua se haga La sangre seja, con la luz de la cintana Sobre la vida, mi corazón, siento una cintana Te dejé que lo muerto, no me reina esta nada La sangre seca, con la luz de la cintana Sobre la vida, mi corazón, siento una cintana La sangre seja, con la luz de la cintana Te dejé que lo riqueza, con la luz de la cintana Y el rojo del cielo va, con la luz de la cintana Que bien me soñaba La luz de mi color La mentira es un pianta La mentira, la mentira, la mentira es un pianta La mentira es un pianta Parecía la cumbia, parecía la cumbia Cumbia, parecía la cumbia Mucho, por quererte, por amarte, por hermosa sangre Mucho, por quererte, por amarte, por hermosa sangre Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, quiero luchar, amarte, por hermosa sangre Nunca, quiero luchar, amarte, por hermosa sangre Nunca, quiero luchar, amarte, por hermosa sangre Nunca, quiero luchar, amarte Nunca, quiero luchar, amarte, por hermosa sangre 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 Nunca, mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!